Buenos días chicos, ¿qué tal? Hoy por fin, después de deciros todos los días que colaboréis en casa, pues ya no tengo más remedio que sacar el palo de la escoba, la fregona y que os pongáis a colaborar. Que no hombre, que no, es simplemente el palo para ayudarnos a hacer hoy un poquito de ejercicio, ¿vale? Lo que os digo siempre, echar una mano en casa y demás, pero bueno, hoy lo vamos a utilizar simplemente para nuestros ejercicios, ¿vale? Le quitamos lo que tenga el fregona, la escoba y nos quedamos simplemente con el palo, ¿vale? Son ejercicios muy sencillitos, 20 segundos cada uno de ellos, ¿vale? Y vamos a ir cambiando, ¿de acuerdo? El primero empezamos, rodillas un poquito frisionadas, brazos delante y es simplemente girar el palo ahí, ¿vale? Comenzamos. Ahí, ¿vale? Girando, pa, 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 ahí, pa. Veinte segunditos y de todos haremos, pues, haremos cuatro series y... Vale, siguiente ejercicio, chicos, nos vamos a apoyar en una pared, ¿vale? Ya lo hicimos el otro día, ¿vale? Rodillas frisionadas, ahí, que queme, que quemen ahí los cuádriceps, ¿vale? Y el palo de la escoba o pica irá de arriba a abajo, ¿vale? Ahí, durante 20 segundos, comenzamos. Bajo. Respirando, ¿eh? Acordaros de respirar. Queman ahí los cuádriceps, vamos a hacer un ejercicio. Vale, siguiente ejercicio, me coloco la pica por detrás, ¿vale? La coloco ahí y piernas estiradas, ¿vale? Voy a hacer, a la vez que me pongo en puntillas, voy a levantar el palo ahí, ¿de acuerdo? Ahí y ahí. Igual, 20 segundos. Otro ejercicio, chicos, también muy mítico del tema de picas, ahí detrás. ¿Vale? Luego ya hago giros, ahí, ¿vale? Giro complicado, ¿vale? No es esto. Es giro ahí, giro ahí, giro ahí, giro ahí, ¿vale? Comenzamos, 20 segunditos. Ahí, ¿eh? Girando desde la cadera, ahí. Las puntas del palo tienen que terminar mirando de frente. Vale, otro ejercicio, chicos. Me coloco ahí, ¿vale? Flexiono la cadera, puedo abrir un poquito ahí. Flexiono y hago. Uno, dos, tres, cuatro. Levanto. Uno, dos, tres, cuatro. Flexiono. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Comenzamos, nuevamente segundos. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres. Pegamos con dos, ahí. Uno, dos, tres y cuatro. Pues nada, esto sería, ¿vale? Lo que siempre digo. Pues ejercicio con esto, hay miles. Haremos otro día, otra ronda de este tipo de ejercicios. Sabéis, cada ejercicio 20 segunditos y las series, pues las que vosotros leáis, ¿vale? Descansando en tres series, un minutito, ¿vale? No menos de cuatro series, no más de diez. Pero bueno, un poco lo que vais a ir viendo y muchas gracias, ¿vale?